¿Quiénes bien o no? ¿Quiénes bien o no? ¿Quiénes bien o no? ¿Tú quieres salir? ¿De qué? Santa Claus, al lado de la ciudad ¡Y tú también! ¡Vas a salir! Santa Claus, al lado de la ciudad ¡Vas a salir! He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been back He's a little more than you've seen ¡Vamos, Vídeo! ¡Vamos, Vídeo! ¡Vamos, Vídeo! ¡Vamos, Vídeo! ¡Vamos, Vídeo! ¡En las umbrados de colar, Río, mira! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Después te lo mando! ¿Qué pasa que esto tarda?